Un día por sorpresa le dije a mi padre Que había decidido viajar hacia el norte Que estaba cansado de tanta pobreza Y que yo quería poderlo ayudar Con mucha tristeza me dijo mi padre Dijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo y tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo ven llorando Allá junto a su parcela Cuentan que lo ven rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos para que pronto volvieron Y no más no llore paisano Pasaron los años, muy poco escribía Al pasar el tiempo yo me fui olvidando Pero un día de pronto llegó la noticia Que mi viejecito estaba agonizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como el mismo dijo ya está bajo tierra Ahora me destroza el remordimiento Ahora me destroza el remordimiento De haberlo dejado solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo ven llorando Cuentan que lo ven llorando Allá junto a su parcela Cuentan que lo ven rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedí a los cielos Para que pronto volvieron Lo ven llora Un, la locura Una��adura La locura El amor